Y al cierre de este ciclo de información nacional se señala que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está verificando las opciones de imponer medidas cautelares de urgencia para contrarrestar lo que podría ser la ley anti asilo que quiere imponer el gobierno británico para evitar que sigan llegando migrantes ilegales a través del canal de la mancha. El gobierno británico espera enviar a miles de migrantes a más de 4.000 millas de distancia en el este de África como parte de un acuerdo de 120 millones de libras esterlinas que acordó con Ruanda en abril del año pasado, pero ninguna deportación ha tenido lugar por el momento porque el Tribunal de Derechos Humanos Europeo intervino en un último momento para detener el primer vuelo en junio del año pasado. En esa ocasión el organismo europeo emitió una orden judicial bajo su regla número 39 bloqueando efectivamente cualquier acción hasta que los desafíos contra la legalidad del esquema se hubieran concluido en los tribunales británicos. Sin embargo, este lunes los periódicos británicos informaron que había habido discusiones constructivas entre Londres y el Tribunal Europeo y citaron una fuente gubernamental no identificada que dijo que los jueces estaban cerca de retroceder. Consultado sobre los informes, el vocero del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que enmendaría sus reglas cuando surgiera la necesidad y estaba atento a los puntos planteados por la agenda gubernamental de los 46 estados miembros de la Unión Europea. Desde noviembre pasado se están llevando a cabo reflexiones en relación con los procedimientos para tratar las medidas provisionales, dijo el tribunal en un comunicado. Esta revisión interna no está relacionada en ningún caso individual ni con la posición sobre medidas provisionales de ninguno de los 46 estados miembros. El esquema de Ruanda es una parte fundamental del compromiso del primer ministro Richie Sunak de evitar que lleguen migrantes en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha con más de 45 mil personas haciendo el viaje de forma peligrosa el año pasado.